Hola que tal mis amigos, como están todos? Mi Dios me los bendiga. Aquí va esta linda canción en honor a hoy es día de la Virgen del Carmen. Espero que al escucharla sepan que canción es. Dice así. Dice así. Dice así. Dios los bendiga, los cuide y los bendiga siempre la Virgen del Carmen también.